Cuatro meses para formarle un juicio, mientras mi hija no ha aparecido. En las redes circula que ella ya apareció y que ya está con su familia, cosa que no es cierto. Lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno del estado a través de la Procuraduría es que se esclarezca esta situación. Si ya está detenida la persona, ¿por qué no en este caso habla? ¿Por qué no nos dice adónde dejó a mi hija? ¿Qué le hizo a mi hija? La llevó. Él se la llevó y nosotros queremos que responda por la vida de nuestra hija. ¿Pero la Procuraduría qué le dijo? ¿Ya le presentó la declaración del sujeto? Ya en este caso nos dijo... No, yo soy la mamá de Daniela Muñoz. Ya no nos han dado respuestas. Ya según ellos ya cumplieron con encerrar a esta persona. Pero de mi hija no nos han dado información. Ahorita mi hija es la prioridad. Yo quiero que me ayuden a que se difunda para que encuentremos a mi hija. Que diga a esta persona, ¿dónde está mi hija? No sé, ya van para dos meses, para dos meses. No sabemos nada de ellos. Preguntamos ahorita a la Procuraduría. No han hecho nada. Hasta ahorita ya no han hecho nada. Nosotros estamos buscando investigaciones por nuestro lado. Sí, para buscar. Se les ha llevado pruebas a este señor Maza y no ha hecho nada. Él no ha hecho nada. Se le han llevado para que él busque. Porque nosotros nos hemos encargado como investigadores, ¿sí? Por nuestra parte. Y él no ha hecho nada. La verdad no ha hecho nada. Entonces yo pido, por favor, por favor, ayúdenos a localizar a mi hija. Si alguien sabe algo, por favor, díganos, díganos, ¿dónde está mi hija? Mucha gente por parte de los familiares de ellos, de él, dicen que mi hija ya apareció. Yo les pregunto, díganme, ¿a dónde? Porque no es cierto. Por favor, yo les suplico, ayúdenme, ayúdenme a que se difunda, a que mi hija aparezca. Por favor, se los pido. Sabemos que existen diferentes protocolos de búsqueda por diferentes autoridades. ¿Ustedes han participado junto con ellos? No, no. No, no, no. Porque de hecho a nosotros nos habían prohibido que levantáramos la voz, que hiciéramos algo, que ellos lo iban a hacer. Ajá, pero ahorita no es cierto. Desde el viernes pasado fue cuando nos empezamos a manifestar nosotros como familia, a sacar nuestras lonas, a que nos vieran, a que nos escucharan, porque ellos no han hecho nada. Ajá. Pero ¿por qué esa recomendación por parte de la autoridad de callar? Porque según ellos íbamos a inter... Nos pidieron que nos decían que íbamos a interferir con la... Ajá, las investigaciones. ...con la búsqueda, con la investigación. Que no entorpeciéramos esto, que dejaran que ellos trabajaran. Que nosotros no hiciéramos nada, que ya no hiciéramos marchas ni ningún tipo de movimiento. Nosotros ahorita ya no vamos a parar. Queremos que Álvaro Daniel hable, ya está preso, él se la llevó, él sabe qué le hizo o dónde la dejó. Y también vamos a ir a la Ciudad de México, vamos a ir a la Fiscalía, vamos a ir a Derechos Humanos, mañana nos vamos a Puebla también a la Fiscalía. Al rato. Al rato nos vamos a la Fiscalía a que se aclare esta situación. Porque no puede ser que ya después de más de un mes, mi hija, que ya está esta persona detenida, y que mi hija no aparezca. Mi hija se fue desde el 13 o desapareció, desde el 13 de septiembre, y hasta la fecha no se sabe nada. Nosotros le estamos pidiendo a la autoridad que clarezca el caso. Si ya el detenido está preso, entonces, ¿qué esperan? ¿Qué esperan para que hable, para que declare Álvaro Daniel y diga dónde está mi hija? ¿Qué fue lo que le hizo o dónde la dejó? ¿Este experto sabe a qué se dedica? ¿Se tiene alguna relación con bandas? No, desconocemos. Lo único que sabemos de él es que, pues, tienen vulcanizadoras. Se dedicaban o se dedican, él y su familia, a hacer talachas de autos y a vender llantas. Es nosotros todo lo que sabemos de él. ¿Su opinión sobre el acuerdo de las autoridades aquí en el estado? Pues, es que no, no, este actúa como deberían de ser. Los licenciados que tiene mi hija ya mejor están buscando más, este, pistas. Están dándose la tarea de investigar por cuenta propia lo de las cámaras por donde circuló este auto. Porque hasta el auto, pues, también no aparece a la fecha. Está desaparecido. A mi hija la, la, este, venimos a dar por desaparecida el lunes 15. 14. 14 o 15. 14. Y a él lo dan por desaparecido hasta el día jueves. Hasta el día jueves 16. O por ahí está. No fue el mismo día. Hay una serie de contradicciones. ¿Por qué a él lo dan después por desaparecido? Y lo meten en la misma carpeta que mi hija. ¿Por qué? O sea, es lo que no entendemos nosotros. ¿Por qué lo metieron con la misma carpeta de mi hija? Que mi hija fue el 14 cuando se levantó la denuncia. ¿Por qué? Según ellos comentaban también que, que por qué no buscaban a mi hija. Nosotros nos fuimos, estuvimos yendo y dicen, ay, es que son noviecitos. No es cierto. O independientemente que sean novios, amigos, lo que sea. Pero no tienen ningún derecho de privarle la libertad a mi hija y ni a cualquier persona. Ajá. Entonces es lo que nosotros estamos pidiendo. Vemos que podrían, piden la intervención del gobierno federal, el presidente. Sí, sí. Así es, nos vamos a ir el día lunes, como se lo vuelvo a repetir, a la Ciudad de México a pedir al presidente, ya se lo pedimos aquí, cuando vino a inaugurar la carretera de aquí de Apisaco, Tlaxcala, que en este caso nos apoyara con su intervención. Y al parecer pidió al gobierno del estado que se apoyara, pero no nos han hecho gran caso. Sí han apoyado, pero no a como debiera de apoyarse. Nos dicen y nos hacen dar un montón de vueltas y que espérense y que no interfieran y que ya mero y nunca nos dan un resultado. Nos apoyaron con la detención de Álvaro Daniel, pero nosotros no queremos a Álvaro Daniel, que es un secuestrador. Nosotros queremos a mi hija. Es lo que le estamos pidiendo al presidente de la república. Y el día lunes vamos a ir a la fiscalía, a Derechos Humanos y a Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. De las investigaciones que han hecho por cuenta propia, ¿tienen algún indicio de dónde podrían estar? ¿Tienen alguna pista diferente a lo que tiene la procuraduría? No, no. No, no tenemos nada. No sabemos nada. ¿Y de las pruebas que han aportado, cuáles han entregado y nos comentaban que han llevado? Estas son las G5 y C4, que son las cámaras que se encuentran dispersas en diferentes partes del estado, a donde ya se comprueba que Álvaro Daniel se llevó a mi hija. Que Álvaro Daniel, en este caso, se pierde por un momento la cámara, pero vuelve a regresar a Álvaro Daniel, pero ya solo, a la casa de su mamá, ya sin mi hija. Esas son algunas de las pruebas que ya tenemos. ¿Él cuándo regresa a su casa? ¿Él cuándo regresa a su casa? Esa misma noche. ¿A qué hora? Esa misma noche. ¿A las doce? No, a las doce salen. Ajá. A las doce de la noche salen. Hubo una fiesta en su casa, de su mamá, de él. A las doce de la noche salen, porque la misma mamá atestigua que se habían peleado, y se la lleva a Álvaro Daniel a mi hija, a Jalones, se la lleva, y después él ya nada más regresa solo, ya no regresa con mi hija, y a la casa de su mamá nunca llegó. ¿Consideran que estén frente a un tema de trato de personas? Desconocemos, desconocemos, no sabemos, no, no sabemos. ¿Seguirán confiando en las autoridades locales? Pues no, no, ahorita lo que le estamos pidiendo por eso es el apoyo del gobierno federal. Vamos a ir a la Ciudad de México. Señora, me pregunta, ¿por qué a la Fiscalía de Puebla, del Estado de Puebla? ¿Por qué? Ahorita vamos a ir a la Fiscalía, no sé si se enteraron también, que aparecieron bastantes jovencitas allá por medio de trata, pues unos como, bueno, nosotros como padres, pues buscarle a donde nos digan, ¿no? Pedimos información y no nos las pueden dar, tiene que ser presencial. Nosotros tener que llevar los documentos donde, del nombre de mi hija y todo, para que nos puedan responder ellos, nos puedan decir si está ahí mi hija o no. Sí, a eso vamos a ir a Puebla, ¿sí? ¿Su nombre, sí? Rosa María Muñoz Acolce. ¿Sí? Yo soy el padre, o sea, es el mejor que Muñoz Rodríguez. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Es que hay una pregunta? Sí. Sí, no, 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 ahorita vamos a hacer una marcha, ahorita, sí, vamos a... Muy buenos días amigos de Ojo Aguila, los saludamos hoy jueves 5 de noviembre del 2020 y bueno, pues lo que les podemos llevar a ustedes, pues es esta transmisión frente a Palacio de Gobierno, donde ustedes pueden observar que se encuentran, pues, familiares, amigos de Daniela Muñoz Muñoz, quienes piden el esclarecimiento de la desaparición de esta docente, de la maestra. Y bueno, pues, ustedes pueden observar, se encuentran aquí con mantas, con cartulinas, con reclamos, con exigencias y con la angustia de saber dónde está Daniela Muñoz Muñoz. Ella nos mencionan sus padres, quienes ustedes escucharon en esta entrevista que nos concedieron a los medios de comunicación, pues, esta demanda al gobierno para que esclarezca la desaparición de Daniela Muñoz Muñoz. Ustedes están viendo aquí familiares y amigos quienes se suman, se suman a esta demanda de búsqueda, a esta demanda de justicia, de esta demanda de que aparezca, aparezca Daniela. Y pues aquí se encuentran los familiares, los padres, sus amigos y pues manifestándose de manera pacífica frente a la explanada de Palacio de Gobierno en demanda de la, de que aparezca Daniela. Ellos nos mencionan, como ustedes escucharon, van a acudir al gobierno federal y al estado de Puebla para continuar con esta búsqueda. Están demandando la pronta e inmediata ya aparición de Daniela Muñoz Muñoz. Piden el apoyo del presidente López Obrador para encontrar a su familia, a su amiga, a su vecina. Y pues nos manifiestan que van a llevar a cabo, pues, una marcha por el primer cuadro de la capital aquí en el estado de Tlaxcala. Pues es lo que nosotros les podemos llevar, amigos de Ojo Águila. La gente, como ustedes pueden ver, se está preparando para llevar a cabo esta marcha por el primer cuadro. Y bueno, pues ya están iniciando esta caminata. Y bueno, pues ya están iniciando esta caminata. Bueno, pues ya están iniciando esta caminata. Gracias por ver el video